Aquí tenemos a Cristina de lado a lado Aquí hay una barra de pan yaki pero la mandamos a quitar Este es nuestro chef James, mira que guapo ¿Cómo estás? Déjame ponerlo en el medio Vamos a ponerte en el medio como un sándwich cubano Cubano y español Dale hasta hijo, vamos tío que tienes que cocinar Muy bien, el día de hoy vamos a estar haciendo un plato típico de Italia Se crea porque básicamente se complica el tema de las pizzas Me acabo de ensuciar totalmente con la masa ¿Por qué se origina este plato? Tiene básicamente los ingredientes que tiene una pizza regular A diferencia de que se hace como una especie de empanada ¿Para qué? Para que la gente pudiera ya llevarse en vez de una pizza, un calzone Al trabajo ¿Te gusta la cocina? Ya te iba a decir pati, ves que te digo pati como una novela No, pati no cocina, Cristina sí Cristina sí, sí, ay que bueno Entonces básicamente lo que hace esto es que agiliza un poquito el proceso de cómo hacer una pizza Y bueno, es mucho más práctico llevarlo al trabajo Lo puedes hacer con lo que quieras Y además podemos hacerlo también usando todo lo que nos sobra en el refrigerador Por algún tipo de queso, algún tipo de jamón Lo podemos hacer entonces Lo que vamos a empezar a hacer, Rachely, si quieres Te muevo, ¿no? Sí, por favor Amaso, ¿qué quieres? Como quieras, si quieres amasar ¿Quieres amasar? No, no, a ti te queda mejor Ok Lo que vamos a hacer es básicamente enseñar a nuestra gente en casa Uno de los, digamos, los pasos más importantes a la hora de amasar Tengo mi masa acá Es muy importante que cuando vamos a echar la harina en lo que sería nuestra superficie No la echemos de arriba hacia abajo Sino que la echemos siempre de un lado para que se cubra completamente Entonces Él siempre lo hace con estilo Ahí lo que vamos a hacer es básicamente amasar, ¿ok? Y estirar la masa La masa de pizza usualmente está llena de aire, ¿verdad? Es una masa pequeña pero con la fermentación ella crece en volumen Y lo que queremos es sacar todo ese aire e ir estirándola de esta forma Entonces, una vez la estiramos Lo que vamos a hacer es agarrar, digamos, esta parte de la masa y dejarla caer Esa moción va a hacer que ella misma vaya agarrando la forma que es Y además se va a ir estirando poco a poco Fíjense bien, ella se va agrandando por cada vuelta que vamos dando Ella se va agrandando automáticamente Entonces, lo que queremos es estirarla, ¿verdad? Para que llegue, digamos, a mí me gusta el calcón es bien finito No me gusta una masa muy gruesa porque se pierden todos los sabores de los ingredientes que estaríamos ¿Cómo haces eso de así? Lo estuve intentando anteriormente, vamos a ver si ahora sale Tú sabes, ya Cristina está pidiendo malabarismo Cristina, me está Y hay que complacer a las invitadas, no sé cómo vas a hacer Cristina, me estás haciendo sudar, me estás haciendo sudar Dale vuelta aunque se caiga, no importa Vamos a ver, vamos a ver con esta que tenemos preparada ¿Preparados? Uno, dos, arriba ¡Olé! Ay, por ahí gritaron olé ¡Olé! ¡Olé! Mucho que ver con nuestra invitada, ¿verdad? La española cuando besa Dime una cosa, dime una cosa ¿Eres del Barça o del Madrid? Del Madrid Él es del Barça ¿Pero cómo? ¿Y soy del Barça aquí? ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, si no tuviera la altura que tiene y no fuera rubia, no se lo aceptaría Pero a ti te lo acepto, mi dueña ¿Eres del Barça? Soy del Barça Soy del Barça, pobrecito Después del partido de hoy hablamos Gracias Entonces Ay, lo que vuelven a jugar hoy, qué pesadilla Está fuerte No, la verdad que no me gusta demasiado el fútbol, pero soy más del Madrid Ok, no hay problema Pero está muy pesado A ti te lo acepto, no hay problema Entonces Ustedes van al fútbol y a mí me dejan con el calzón Porque es lo que me gusta más Entonces, de los procesos que vamos a hacer en este momento Básicamente, lo que vamos a hacer es colocar primero que nada Un poquito de una salsa de tomate regular ¿Verdad? En lo que sería la mitad únicamente Porque recuerda que va doblado por encima Como un sobre ¿Habéis hecho calzón alguna vez en casa? No, no Muy bien, entonces Hoy vas a aprender Cocino, pero no soy tan elaborada No tan Como para no pasar hambre Tengo un poquito de orégano En la segunda parte es muy importante que estén ahí bien pegaditos Porque les voy a mostrar no solamente los pasos que siguen para finalizar este calzón Sino cómo se ve además y cómo sabe Porque de aquí no te salvas de nuestra probadita Muy claro El que viene acá, prueba Y hoy tendré el honor de darte el prueba Mira, ¿por qué no te quedó eso tan redondo? Porque a mí me gusta hacerlo rústico A mí no me gusta una forma bien, bien, bien estructurada Me gusta rústico y con una forma Como te das cuenta Como el que ya tengo ya preparado Tiene una forma así A como, como venga Como salga Eso me gustó A mí también A como Más adelante vamos a seguir Ahora nos vamos a una pausa, Rachel Y le mostramos más a la gente Claro que sí, mi querido Queremos olvidar el tema de Piqué porque en España todo lo hacen grande, ¿verdad? El piquetón El piquetón es un nuevo género del reggaetón Que se baila así El piquetón es un piquetón Sí, yo sí Vamos a que baile Bueno, yo prefiero invitar a Cristina a que baile con nosotros para abajo Claro, hasta abajo Que es lo que siempre hacemos cuando estamos muy contentos Aquí nuestra chicha te puede mostrar Si la gente me escribe, dile a la rubia que vaya hasta abajo Tenemos que decirle a la rubia que vaya hasta abajo Súbala la música, súbala la música Dale, música, música, música Para abajo Hasta 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 abajo Se sigue viendo alta Por amor de Dios Yo voy a decir tantito porque canapata Listo Chicas, no es que la quiera a comer Pero James nos invita a dar Y yo vamos a cocinar Hay un video de Piqué que está así No, pero hay un video de Piqué que está así Voy a ver el piquetón Voy a ver el piquetón Voy a ver el piquetón Se lo prometí Y lo prometido es deuda Hicimos que la rubia bajara La rubia bajó, perfectamente Ahora Seguimos con nuestro calzón Y que estábamos preparando anteriormente Entonces teníamos la masa Donde colocamos la salsa marinara O salsa de tomate Ahora lo que vamos a hacer Es básicamente agregar los aderezos Tengo un poco de queso parmesano Que despierta un poco el sabor Y le da un poquito más de complejidad Después de lo que vimos Ya nadie despierta nada Hasta se ve chico ese calzón Pero bueno Y te digo El secreto de Piqué está aquí, señores No se confundan Todas entendemos a Shakira Muy bien Además yo me pregunto Oye, Contor Si Shakira es chiquitita ¿Cómo verá ese hombre? Pues imagínate Por eso tiene esa sonrisa Por eso se ha quedado así Tengo un poquito de salami O en este caso Sorpresata Que es una especie de salami italiano Lo estoy colocando de esta forma Yo viví en Italia Ah, sí, ¿en qué parte? En Sicilia Ay, qué lindo De los mafiosos Así que ni te metas Tengo un poco de mozarella fresca En este caso Me gusta picarla un poco De aproximadamente media pulgada de grueso Lo cual le da un toque bien especial ¿Verdad? Vamos a cubrir todo lo que es la base Y por último Me gusta agregar un poquito De aceitunas negras Definitivamente que me encantan Además La sodia Sí, la sodia Ya empezamos con Bueno, con James Y por último Me gusta agregar algún tipo de queso Que se derrita Para la ¿Sabes? Cuando lo muerdes Ese herito de queso Definitivamente ¿Sí o no? Sí Riquísimo Entonces agregamos un poco de queso De esta forma Eres muy educada Porque además me dices Sí Sí Sí, ¿no? Ya le he hecho las adicinas Lo que vamos a hacer ahora Es Lo vamos a doblar de esta forma ¿Verdad? Y vamos a de cierta forma Envolver ¿Ok? Lo que es el calzón De esta forma Para evitar Este es el famosamente conocido Como calzón pique Exacto No Es muy Esto es muy pequeño Comparado con Muy pequeño Lo que pasa es que Ahorita está con James Pero deja que lo amases Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a colocar En una bandejita De esta forma Y voy a ir al horno Donde ya tengo uno Que está cocinándose Aproximadamente Por unos 30 minutos ¿Verdad? Que ya debe estar Bien, bien, bien Cocido Así es todo aquí ¿Viste? Entra uno y sale El otro ya perfectamente hecho Es maravilloso Yo quiero cocinar así Entra Yo quiero que en mi casa Pase lo mismo Así es Es por eso tenemos aquí a James Porque es rapidísimo Así es para todo Fíjate bien Cuando cocina Entonces ¿Qué tiene esto? Una masa crujiente por fuera Súper jugoso por dentro Por los diferentes quesos Que usamos Y además Tenemos un poquito En este caso De ricota Tenemos un poquito De lo que es la salsa de tomate Al igual Y los tres diferentes tipos de queso Entonces lo que voy a hacer ahora Es que lo voy a picar por allá En lo que lo picas Perdón Cristina Me chocan estas preguntas Pero mira Tenemos dos televidentes Tenemos dos jefes de piso No te rías Porque se llaman Aristóteles Y Sócrates Así se llaman Aristóteles es él Y está preguntando Que si eres casada Que si eres soltera O que qué onda con Piqué Soy feliz Y yo la verdad que Pero no tanto como Shakira Me he dado cuenta ¿Está contestada tu pregunta Aristóteles? Mira Sí Fíjense bien en esto Fíjense Ay qué rico En esto Huele delicioso A pesar de las aceitunas Esta no tiene aceitunas No pero esa no tiene aceitunas Yo quiero probar esa Esa fue la versión para ella Esa fue la versión para mí Fue la versión para ella Estamos ya desmayados Está caliente Tiene, 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 tiene Pero comemos rico conmigo Tiene buena mano Tiene buena mano Tiene buena mano Tiene buena mano ¿Por qué no lo quieren perder? ¿Por qué no lo robamos este pedacito? Chiquita que está caliente No, no te vas a temar No Te lo prometo Dale ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Quítense, quítense Primero las damas Pero me amore de ganas Primero las damas Cuidado con el cuchillo Amiga Aquí me veo peligroso Ya le quemó ¿Está muy caliente? ¿Qué tal? ¿Quién sigue? A ver, espérate Espero que siempre un poco La boca cuadrada Todavía no la tengo La gente en casa Estará diciendo Este chef Mira, le está dando De comer a tres bombones Y definitivamente ¿Qué? Mira, llámame como quieras Pero dame una probada No pasa nada A ver, ¿qué tal? Muchísimas gracias Gracias por haber acompañado A nuestro alenco Este día Te vemos en la noche En la rena del sur Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por venir Es un youtuber Para nosotros Es la mejor mejor Actriz Te adoramos Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Y compartir un momento Tan memorable Como el de Piqué Shakira Hasta mañana Vamos a buscar el video El video Piquetazo Piquetón